Salmos 22 En el Salmos 22, la Biblia lo testifica, que él habita en la alabanza, 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 en la alabanza en la vida. Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas. Salmos 22 La Biblia lo testifica, que él habita en la alabanza, 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 que él habita en la alabanza. En la alabanza, en la alabanza en la mitad Y si le alabas te gozas En el Salmos 23, la Biblia lo testifica En el Salmos 23, la Biblia lo testifica Que Jehová es mi pastor y nada me faltará Que Jehová es mi pastor y nada me faltará En el Salmos 23, la Biblia lo testifica En el Salmos 23, la Biblia lo testifica Que Jehová es mi pastor y nada me faltará Que Jehová es mi pastor y nada me faltará Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas